Tenemos campeón de la Superliga, Junior de Barranquilla se impuso la América de Cali 2x0 en el Estadio Pascual Guerrero y logró levantar esa serie que traía pérdida desde Barranquilla. No es fácil, porque especialmente aquí en Cali ya muchos daban campeón a la América por haber conseguido el triunfo allá, pero de la misma manera Junior lo podía hacer aquí. Vimos un Junior mucho más aguerrido, mucho más compacto, presionando a la América y a América le faltó lo que sí tuvo Junior, definición. Me parece que Junior no fue superior así notablemente a la América, pero sí le sacó diferencia en la definición, porque América en Barranquilla tuvo para traerse un 3-1, Adrián Ramos no estuvo fino en esa última jugada y tampoco en el penal y aquí después del minuto 70 América tuvo tres chances para convertir y no lo pudo hacer. Ahí me preocupan dos cosas de América. Número uno, el tema defensivo. Más allá de que el gol de Junior, el primer gol, la pelota está afuera, al menos desde mi óptica, obviamente eso revalida el perverso arbitraje que tenemos en Colombia porque es una jugada que se come el central, pero mucho más el juez de línea, porque el balón sale completamente, es más. Borja en algún momento como que renuncia a la jugada y después se da cuenta que la han validado y sigue y Nostrosa ya después lo hace muy bien ante la mala marca de Quiñones. Pero para mí Junior no lo gana por eso, lo gana especialmente porque hizo un poco más que América de Cali. La defensa preocupa, especialmente para lo que viene en Copa Libertadores y para lo que viene en Liga, porque los equipos chilenos ya tienen su Liga en curso, dos semanas ya vienen jugando. Los equipos brasileños ya van como a la novena fecha, es decir, que ya están mucho más acoplados de lo que este América está acoplado. Vimos algo en Barranquilla, pero también se condicionaba porque Junior tuvo 10 hombres, pero lo que vimos en el Pascual de pronto nos ajusta un poco más a la realidad, que para lo último era para lo que servía esta Superliga. Aunque está la tristeza que se va a un título que América podría llegar a sumar y que lo termina sumando Junior, era una evaluación y América tiene que corregir muchas cosas, especialmente algunos jugadores. Me preocupa la lentitud de Segovia y también de Marlon Torres. Lo mal posicionados que estaban, especialmente en el segundo gol de Junior, donde Segovia viene lejísimos, Marlon Torres no se ve y Urueña y Paz se quedaron un poco pegados. ¿Qué tiene que hacer América para corregir? Porque definitivamente tiene un calendario muy apretado en lo que viene y no tiene jugadores, al menos que puedan marcar una diferencia abismal a lo que ya conocemos. Me parece que a Adrián Ramos le está faltando un acompañante, un 9, así parecido a él, como a él le gusta jugar, rodearlo de volante, siento que no se siente bien esa posición como único referente en Aria. Tiene dos extremos, Duván Vergara y Aria son jugadores que intentan jugar de manera parecida, pero al menos en este partido América no tuvo un jugador que tomara el balón, que le diera pausa y ahí pasó factura, porque en este caso por ejemplo Jesus es el llamado a hacer eso, pero no podía jugar. Carrascal un poco más retrasado, no fue un buen partido de sierra y Paz pues hace lo que es su función común y corriente, fue la figura en Barranquilla, en el Paz cual pues fue completamente diferente. Se vienen cosas difíciles para América, un calendario bastante apretado y esto sirve para evaluar, hay muchas cosas que corregir. Creo que América tiene que acelerar lo de un nuevo delantero para acompañar a Ramos, que por cierto tampoco tuvo una muy buena llave, perdido en el primer partido, se le nota con mucha desconfianza, los delanteros viven de los goles, Adrián no ha podido mojar en este año, al menos por torneo oficial y eso de una u otra forma le pasa factura porque también lo veo ansioso y se necesita también de pronto de alguna manera levantar esa confianza de Adrián que al menos hasta este instante en América no se acopla al menos como uno esperaba. ¿Cosas a corregir? Los leo en los comentarios, también le invito a que se pueda suscribir a nuestro canal en Tiempo del Hincha. Soy Juan C. Cortés y nos vemos en la próxima con un nuevo análisis.